¿Qué es la insurgencia cultural? La sombra de mi alma, la sombra de mi alma huye como un ocaso de alfabetos, niebla de libros y palabras, la sombra de mi alma. Ha llegado a la línea donde cesa la nostalgia y la gota de llanto se transforma al abastro de espíritu, la sombra de mi alma. El copo del dolor se escapa, pero queda la razón y la sustancia de mi viejo melodía de labios, de mi viejo mediodía de miradas. Un turbio laberinto de estrellas ahumadas enreda mi ilusión, casi marchita, la sombra de mi alma. Y una alucinación me ordeña las miradas, veo la palabra amor desmoronada. Luis señor mío, Luis señor, aún cantas. Y el otro poema es de Glaucio Valdobin, porque aquí en Córdoba homenajeamos a Glaucio este año. Y el poema dice a Pablo. No sos Pablo porque sí, ni por Casas, Neruda, ni Picasso. Sos Pablo porque una vez hubo un Pablo, mil pablos que murieron, para que conocieras el sabor del día, para que aprendieras a encender el fuego. Muchas gracias.